Jorge Benavides se cansó de Dayanita y la tilda de malagradecida. JB no aguantó más las declaraciones de Dayanita y rompió su silencio para hablar de la actriz cómica, pues el actor y productor cómico no aguantó para nada que Dayanita hablará mal de JB en ATV y estará dispuesto a decir todo, en su secuencia, El Valor de la Verdura. En uno de los avances que mostró Magali, se puede escuchar como Jorge Benavides tilda de malagradecida a Dayanita. Sí es malagradecida porque fui yo quien la sacó del lugar de donde estaba. Gracias al programa y a mí, ella llegó hasta donde llegó. Me di cuenta desde un principio cómo iba evolucionando, cosa que me alegraba mucho porque aprendió bastante de los consejos que yo le daba, pero también me fui dando cuenta que se iba como que transformando.